Hola gente, bienvenidos seáis a las logradas aventuras del WoW. A continuación os voy a mostrar el segundo capítulo de la sección, los mancos, sección que emito en Twitch. También recordaros que me podéis ver de miércoles a domingo a partir de las 7 de la tarde hora española en la plataforma morada de Twitch. Ahí estaré para lo que queráis, preguntas y no me voy a enrollar nada más, o sea no me enrollo y os doy paso al segundo capítulo de los mancos. ¿Qué opinan sobre el PvP, jugador contra jugador? Disfrutad de este vídeo. ¡Suscríbete al canal! Los mancos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Hola ¡Eh! Bueno ¿P... El PvP ¿Eso? ¿Eso no era precio venta al público? Uy, qué bonito es A mí me encanta porque como Nos metemos de hostia Yo entro en el campo de batalla A ver Yo entro Y digo, ay Ay, primo, no me... Oh, primo, cuidadito, esa bandera es mía No me la quites Me la quita Y me viene, y todo, toda la familia ahí A por él La abuela, el abuelo, el perro El primo, la prima Todo a por él Uy, qué cosicas Qué cosicas tiene la vida, eh Y se asemejan Yo creo que el PVP hay que tener un poquito de cabeza Hay que tener cabeza Coordinación Ahí no hay mecánica como en lo otro ¿Cómo se llamaba eso? Que te trae una mazmorra, una ray PV Vaya que también los nombresicos Hoy El PVP Más conocido en castellano como JCJ Que tiene nombre de whisky o de jamón De cuatro J's Yo qué sé Pero bueno, lo importante es que coordinación One Two 1, 2, 3, 4, yeah, 1, chica, yeah, waiting for 2, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10. Hola, soy un amongo, soy un amongo, soy el impostor, soy el impostor, ay dios mío, se me va la olla per cago, bueno, aparte de eso, Que me voy para otro lado Resulta Que el PvP me gusta por eso Porque tienes que tener Coordinación entre los colegas Con todos los primos Las primas Todo Y Luego yo no ganará Pero por lo menos lo intentamos Ahí como tiene que ser Intentarlo Ah, vale, vale Ya sé lo que A lo que os referís No No Yo no juego a eso Porque me recuerda a la vida real O sea, cuando yo voy Y abusan de mí y me pegan Yo ya estoy harto De que me peguen lapas Porque, no sé A lo mejor es porque no les gustan mis gafas Y el Jo Eh, pasale Pasatroncos Pues aquí estamos Nene A piñón Ahí A piñón Pum, pim, pam Toma la casita Por nada Por nada gente Para quien no me conozca Vamos a ver Yo soy el chungo Eh, que te reviento Vamos a ver A mí me están preguntando aquí El PvP ¿Qué es eso de PvP? PvP De toda la vida C C, J, 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 Pim, Pam, Tum Jugador contra el jugador Hombre Que estamos en España No estamos ahí En, 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 de los ingleses PvP Eso que polla es Bueno gente Os voy a preguntar Bueno No os voy a preguntar Os voy a decir una cosa El PvP es lo que a mí me mueve, tío Del juego Del World Warcraft Joder, cómo me pola Es que me pongo a esta palota, chavalo Y... Ven aquí, mira, mira Representación gráfica, chavales Gráfica Esto es la alianza Esto es la horda Campo de batalla Todo el mundo se prepara Este... Este... El caraperro este Tiene que cogerle la bandera a este Hostia, tiene la cabeza dura Y este representa la alianza Y este también tiene que coger la banderita La banderita de los perros mojados estos de aquí Ahí Entonces empieza la cuenta atrás Pim pam, pim pam Toma la casita Pim pam, pim pam Todo el mundo es Subidón, subidón, subidón Y toma Toma, toma, toma Te clavo esto Sí, dame, que me mola Entonces Consiste en coordinación Coordinación total ¿Vale? Es como una discoteca Pim pam, pim pam Coordinación Cubata en la mano Ahí El cigarrito en la otra Pim pam, pim pam Esto es el PvP Hola gente Os voy a resumir mi vida del PvP En el World of Warcraft Mira, normalmente Cuando termina la batalla Es esto Ya hemos perdido No ganó ninguna No ganó ninguna Ninguna Nada No nos ponemos de acuerdo Defiendo Ataco No sé Y entonces me quedo en medio Y me ponen de palos Me dan de palos Que no veas Y en toda la historia De mi Hubo una vez Que hizo esto Termino la BG Y Hola Si hemos ganado Hemos ganado Y que hemos ganado Porque no me dieron nada La verdad es que hablar de esto Me está creando estrés Y yo en el juego No hago esas cosas Yo cuando conecto Pues Me pongo a jugar a las mascotitas A las mascotas Que se peleen entre ellas De verdad Referente a eso del PvP Como vosotros lo llamáis Pues yo creo que Es Llamar un poco a la violencia ¿No? Y La verdad es que Bueno Si te lo pones a pensar El juego se llama War of Warcraft War of Guerra Creo Y Si fuera todo bonito Happy In the power Pues El juego ya no sería War of Warcraft Sería War of Space Craft Space Es paz No No puedo Deciros Porque yo nunca he entrado A un campo de batalla Y Lamento No poderos decir Que experiencia tengo Yo Yo la experiencia La tengo Cuando salgo de mi cuarto Y la gente se mete conmigo Como si yo tuviera una bandera Que tenían que capturar Y entonces me meten de la paz Y así me he quedado Es supervivencia Es Tener coco No hay mecánicas Hay supervivencia Coordinación ¿Sabes? Es Que no te gusta Que te reviento Nos vemos ahí En el parking De la discoteca Pim Pim Bueno gente Bueno gente Y entonces Los muñecos Luchar entre ellos ¿Y quién gana antes? Siempre la alianza ¿Por qué? Porque la alianza Tiene rey Monarquía Es lo que tiene Estos Estos son comunistas Este es Este es Es monarca Como yo Es gay Y nada Eso es PvP Para los que no entienden Gráficamente Como en el barrio Sésamo ¿Vale? Hay que explicarlo así Como si fuera para tontos Madre mía Bueno me tengo que ir Que he quedado con los colegas En la discoteca Que también hay PvP O jugador contra jugador Ay Madre mía Pero siempre me matan Siempre me matan Un boquillo Eso no me lo quita ni Dios Soy el super gitano Hola Por lo que veo también Me han añadido aquí En la En el lote de los mancos ¿No? Como streamer Tener habilidad Para escaparse De todo Lo que te puede venir ¿Vale? Luego no solo eso Si también Tienes que tener Coordinación Con tus compañeros Tener comunicación Con tus compañeros Cosa que en el PvE La comunicación máxima Te la dice Un programa O DBM Entre variantes Parecidos a ese addon O sea El DBM te dice Cuidado 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 con esto No me lo toques Cuidado No pises ese área Entonces eso ya Cambia la cosa No le quito No le quito mérito Al PvE Sino que Es lo mismo La misma mecánica Todo el rato Solo tienes que estar Atento a esto Y a lo otro Si tienes que tener Comunicación Con tu grupo De Raid Pero en el PvP Cuidadito Porque la mayoría Entras y son ingleses Y tú eres español Vale Aprende inglés Se suele decir Pero joder Coño Que ya tengo una edad Y hoy A mí me dieron francés No me dieron inglés Joder Que sí Lo podría aprender Pero no me sale de los cojones Así te lo digo En definitiva Son dos mundos distintos Para el PvE Necesitas Una mano Para el PvP Necesitas Dos manos Ahí te lo dejo Así me he quedado Bueno gente La verdad Es que Una de las mejores cosas Que tiene el juego Es el PvP Yo te voy a decir una cosa El PvP Está Infrabao Más valorado ¿Sabes? Deberían de Promocionarlo un poco más No sé si me O sea Me entendéis ¿No? Me entendéis Hay que Nutrirlo Muy poca gente Ya juega al PvP No le gusta Que le den hostias Porque siempre pierden Que mancos son Que no sabemos Ganar las batallas Pocoyo Organización Es organización Ya está No tiene más Mira me están entrando gana De apuntarme A una Vigí de ellas Una Vigí de ellas La Vigí Yo siempre voy Como tanque Tanqueo Tanqueo Yo cojo la bandera Tanqueo Voy pa' aquí Pa' allá Me meto por las casas A ver lo que tienen Esas cosas Ahí Pues na' Que Que jueguen más al PvP Coño Hostia puta Me he quedado en blanco Tío Ahora que digo Hostia Esto es complicado Joder La puta de vos Hola Soy una mongus Soy una mongus Soy el impostor Soy el impostor Ay Dios mío Se me va la olla Y aplicado Así Soy una mongus